En este vídeo hablaré de la explosión ocurrida en Beirut el pasado 4 de agosto 2020 de sus posibles responsables y de las causas del hongo blanco que se parece sospechosamente a los que se ven en los vídeos de las pruebas nucleares. Luego hablaré del vínculo de este acontecimiento de las armas atómicas y te voy a revelar un secreto que de seguro cambiará por completo tu percepción de la realidad y de la historia. El pasado 4 de agosto de 2020 ocurrió una tremenda explosión en un puerto de Beirut, capital de la República del Liban, que dejó más de 100 muertos, 5.000 heridos y a más de 250.000 personas sin hogar. La devastación fue tremenda, la explosión pudo escucharse a 200 kilómetros de distancia. Oficialmente no están claras aún las causas, aunque se sabe que un incendio en un depósito del puerto se propagó al almacén contiguo donde se encontraban unas 2.700 toneladas de nitrato de amonio, una sustancia utilizada como fertilizante pero también como catalizador para explosivos de alto poder. El activista pro palestino Richard Silverstein publicó el mismo día de la explosión en su blog lo siguiente. Una fuente israelí, confidencial y altamente informada, me ha dicho que Israel causó la explosión masiva en el puerto de Beirut hoy, que mató a más de 100 personas e hirió a miles. El bombardeo también arrasó virtualmente el puerto y causó daños masivos en toda la ciudad. La fuente recibió esta información de un funcionario israelí que tenía información sensible sobre el asunto. Israel apuntó a un depósito de armas de Hezbollah en el puerto y planeó destruirlo con un artefacto explosivo. Trágicamente la inteligencia israelí no realizó la debida diligencia en su objetivo. Por lo tanto no sabían, o si lo sabían no les importaba, que había 2.700 toneladas de nitrato de amonio en el almacén contiguo. La explosión en el depósito de armas encendió el fertilizante, causando la catástrofe resultante. Esta explicación es consistente con la oleada de sospechosos incendios y explosiones que están ocurriendo en Medio Oriente justo en países que se oponen a la ocupación israelí. El que más está sufriendo estos desastres es precisamente Irán. Es decir, la explosión de Beirut se enmarcaría en una operación más grande. Las detonaciones que se pudieron ver justo antes de la gran explosión serían entonces las municiones en el arsenal. El nitrato de amonio no se usa como un explosivo en sí, sino como catalizador, pero si es sometido a altas temperaturas, como en un incendio, explota con una tremenda fuerza de choque y liberando nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Estos residuos, más la propia condensación de la humedad ambiental y la fuerza expansiva de la detonación, explicarían el gran hongo blanco. Ahora bien, cualquiera que haya visto algún vídeo de detonaciones nucleares como la bomba soviética SARS, habrá percibido la semejanza con lo ocurrido en Beirut, lo que hace sospechar que se habría usado un artefacto nuclear en realidad. Pero no, definitivamente no. No solo por lo expuesto antes, sino por lo que te voy a contar a continuación. Tómate unos segundos para pensar la siguiente pregunta. ¿Por qué Hiroshima y Nagasaki pudieron ser descontaminadas, repobladas unos 30 años después de los bombardeos y toda la zona donde ocurrió el accidente de Chernobyl en Ucrania, más de 30 años después, continúa inhabitable a pesar de las operaciones de contención? Porque las bombas de Hiroshima y Nagasaki no fueron atómicas. Y si te digo que las armas nucleares son una farsa, que han montado un engaño global desde 1945, ¿cómo? Presta atención a lo siguiente porque hay tela para cortar. En un arma de fisión, según la explicación oficial, un núcleo de uranio 235 es impactado por una masa de uranio enriquecido que a su vez es impulsada por la detonación de un explosivo convencional de gran poder. Los neutrones liberados en el proceso golpean los átomos de uranio rompiendo su cohesión, soltando grandes cantidades de energía y algunos neutrones que a su vez continúan la reacción. Sin embargo, y aquí viene la parte increíble, esto nunca ocurrió. El uranio funde a 1.132 grados centígrados, bastante menos que el hierro, por ejemplo, que lo hace a 1.538 grados. Es decir, que el uranio no podría resistir las temperaturas de una explosión de alto poder sin fundirse. Y cuando un elemento cambia de estado, de sólido a líquido, por ejemplo, cambian sus propiedades. En estado líquido los átomos están muy dispersos y por tanto los neutrones libres difícilmente podrían golpearlos. Entonces la reacción en cadena se interrumpe. En contraste, la reacción nuclear en las plantas de generación de electricidad es controlada, moderada y ésta sí ocurre. Pero la reacción nuclear explosiva no es factible. Nunca ocurre porque el uranio se derrite antes. Y si estás pensando en el plutonio, éste funde a sólo 639 grados. Según explica en su sitio web Anders Björkmann, esta farsa se montó en 1945 para detener el avance de los soviéticos sobre Japón, utilizando bombas incendiarias de gran poder, pero convencionales. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, donde vivían la mayoría de los japoneses cristianos, eran muy pobres y casi todas las casas eran de construcción tradicional, es decir, de madera y papel. Todo lo que vino después, con los sobrevivientes y la radiación, fue falsificado. Años después, los soviéticos se subieron a la farsa y luego se subieron los ingleses, los franceses, los chinos, los israelíes y todos los otros que ya conoces y que dicen tener armas nucleares. Los vídeos y las fotos de los ensayos son falsificaciones. Son montajes hechos con efectos especiales en estudios de cine, junto con detonaciones espectaculares como la de Beirut. Ahora bien, tanto los Rusovkis como los Yonis, en realidad, poseen armas de enorme poder destructivo, pero el equilibrio de las potencias nucleares, el reloj del fin del mundo, los búnkeres y la amenaza de un invierno nuclear, son puro chamullo. Es propaganda para mantener al pueblo aterrorizado y controlado, mientras ellos transan por debajo de la mesa, obviamente. Volviendo a Beirut, yo creo que esta atrocidad no fue necesariamente producto de una incompetencia como dice Silverton, porque es muy sospechoso como muchos medios continúan dándole prensa. Cuando el río suena, agua trae. Y si están preparando una guerra nuclear, que sería falsa obviamente, porque ahora te tienen confinado por la cuarentena, pero esto no puede durar para siempre y la gente ya no se lo está creciendo. Pero si hay una guerra nuclear, entonces podrían encerrarnos en búnkeres y estando allí, masacrar a la mayoría. Pero estas son especulaciones de un conspiraloco. Te animo a que busques más información al respecto. La verdad te hará libre. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo. Gracias. 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 Gracias.